Llegó el año 2020 y qué mejor manera de comenzar lo que con memes de Elsa y una serie de hace exactamente 20 años. Si la recuerdas seguramente sentiste como si te cortaron los telómeros, si no, es porque eres muy joven. Y no recuerdas que en el 2000 el mundo se estaba recuperando del fin del mundo. ¿Tal vez pase de nuevo? Para apoyar con diversión la reconstrucción del mundo, un canal ancestral, Fox Kids, comenzó a atraer anime como si no hubiese un mañana. Unos se volvieron éxitos mundiales, como Digimon, mientras que otros se volvieron series de culto, como Chinso. La serie que nos convoca, este anime nos transporta a un mundo post apocalíptico en donde han pasado 500 años desde la extinción de la humanidad. O supuesta, ahora en Terra, el nombre cool de la Tierra ahora, es gobernada por los enterricolas, animales transgénicos, no en serio, literal. Antes de la catombe, fortalecieron genéticamente a los animales para hacerlos resistentes a futuros desastres, como el cambio climático, un virus o la caída de un meteorito, como ocurrió aquí. Como podrán imaginar, los enterricolas, al ser transgénicos, soportaron mejor la patada en las encías del meteorito. Así que se aprovecharon de esto para terminar de extinguir ya la debilitada raza humana y poder tomar el control total de la Tierra y cambiarle el nombre. Por suerte, el científico que creó a los enterricolas pone a su hija en un sueño criogénico por 50 años, con la esperanza de que cuando ella despertara, encontraría la solución para toda esta cagada. Sin embargo, la máquina sufre un desperfecto y la manda a 500 años en el futuro en lugar de 50. Bueno, era esperable un error así del humano que extinguió su propia especie. Bueno, la cosa es que en su primer episodio, Yakumo, nuestra heroína, despierta de su letargo y la computadora le dice que debe dirigirse a Shinso. Donde supuestamente se encuentra el último lugar habitado por los humanos. Para tan titánica tarea, deberá encontrar primero a sus tres guardianes legendarios de la profecía proférica, que le ayudaría a encontrar Shinso. Muchra, el protagonista de fuego bien peleón. Sago, el segundón de agua. Y Kutau, el relajo cómico o el Doraemon amarillo. Este trío deberá proteger a Yakumo derrotando a todos los enterricolas malvados, especialmente a sus siete reyes. Ya que al vencerlos, podrán obtener la tarjeta de cada uno necesaria para entrar a Shinso. ¿Por qué son necesarias? No sé. ¿Por qué la gente se vuelve cartas cuando son derrotadas? No tengo idea. Nunca lo explican. Pero son estas tarjetas lo que le dan sentido al título del video. Aquí los aumentos de poder se consiguen consumiendo estos naipes. Así que podrán imaginarse que existen una posibilidad infinita de transformaciones a disposición tanto de los malos como de los buenos. Y como en toda serie de cartas, estas le dan la oportunidad a los guionistas de sacarse cualquier solución conveniente del asterisco para solucionar las peleas. Necesito remover todos los monstruos de mi mano. ¡Viva Ragnarok! ¡Y se me entero! ¡La poderosa magia de Ragnarok! ¡Acabe con tu dragón al lado de Ragnarok! De hecho, ya de por sí, los tres guardianes principales tienen la forma base y su hiperforma. Donde todos se vuelven más mamadísimos hijos de Su sin siquiera tragarse una carta. Pero bueno, ya llegaremos a aquello. Continuemos con la historia. El primer evento importante ocurre en su episodio número 3. Cuando la waifu se nos enferma y deben hacer turnos para cuidarla. Pero nadie quiere ya que Mushra y Sago desean ir a comer pero no quieren dejarla solita con Doraemon ya que es un degenerado. Bueno, yo vigilaré al bocadillo. ¡No! ¡Lo ves a algo! ¡No podemos... ¡No mentira tío YouTube! No me dejen la miseria. Él se refería a que literalmente se la quiere comer. Es un enterrícola con un pasado come humanos. Bueno, la cosa es que al final todos lo dejan sola. Tremendos guardianes, por lo que la capturan, como era obvio. Y nuestros protas entran para salvar el día que ellos mismos arruinaron. Y para asegurarse de que los malulos no vuelvan a molestar, cortan sus tarjetas. Un enterrícola convertido en tarjeta puede volver a la vida. Mientras permanezca intacta. Pero si la destruyen, se nos van para siempre. Debido a este acto, Yakumo se indigna por tanta violencia. Diciéndole, esta no es la forma. Ya que ella es una pacifista a punta de cachetadas. Entendible porque la tierra fue destruida por una guerra. A pesar que todo esto fue solo para protegerla a ella. Mientras Mushra es un alma indomable. Por lo que separan caminos por ahora. Como imaginarán, durante la serie cada uno aprende del otro. Aunque la intención de Yakumo sería derrotar a sus enemigos con besitos en la cara. Ella misma termina tirándole piedrazos a los bichos. Por otro lado, Mushra aprende que no es necesario destruir por completo a sus enemigos. Para que entiendan. Solo desintegrarles la tráquea, pero con amabilidad. Así que como supondrán, regresan a ser amiguis en el episodio número 4. Mientras que los dos siguientes encuentran por fin a la primer sobreviviente humana de Shinzo. Que los llevará a su meta. Sin embargo, la niña pone como condición que no debe llevar a sus guardianes enterricolas. Ya que son un peligro para la humanidad. Así que los guardianes deciden irse por el bien de ella. Además que ya sentían que habían cumplido con su misión. Habiendo encontrado a Shinzo y sus supervivientes. Como que nadie imaginó que esto tal vez podría ser una trampa. Siendo que todos, literalmente todos, los enterricolas odian a los humanos. Y quieren comerse a Yakumo. En el sentido literal de la palabra. No coqueto. Bueno, y eso ocurrió. Era una trampa. ¿Quién lo diría? Aquí aparece el primer jefe del anime. Uno de los hiperreyes. Con el diseño genérico número 341. Sé que voy a parecer un gordo amargado friki después de decir esto. Y lo soy. Pero todos los malos acá tienen un diseño genérico sin ninguna creatividad. Sería perdonable si toda la serie fuese así. Pero los protagonistas tienen un buen diseño. Como podrán ver. Y para ser un anime de peleas. Son bastante detallistas. Inclusive en las facciones faciales. A tal punto de detallar la nariz y los labios. Cosa que ya no existe en el anime actual. Es más. Se notaba de sobremanera que a la que más se esmeraban en dibujar. Era a Yakumo. Para darle ese toque angelical. Entonces, ¿qué pacho? Bueno. Logran derrotar al jefe del primer calabozo. Y con ello consiguen su tarjeta holográfica ultra rara. Al introducirla en su nave dragón. Les permite cruzar el hiperespacio como les plazca. Cambiemos de arco. De los episodios del 7 hasta el 11. Como en todo anime que se respete. Cada enemigo que aparece es más poderoso que el anterior. Y esta vez no sería la excepción. Con el jefe número 2. Con un diseño aún más feo que el anterior. Jiasa. Aunque muchos le decían el Orochimaru rubio. De hecho, es una serpiente transgénica. Hablando de ello. Aquí parte el ataque de los Power Up locos. Ocurre que cada vez que Jiasa es derrotado. Cambia de piel cual serpiente. Y con cada muda. Se transforma y le suben los puntos de ataque. Esto está más roto que los Power Up por curaciones de los Saiyajin. Y la única manera de ganarle a un Power Up. Es con otro Power Up. Por lo que Hiper Mushra se come la tarjeta de sus compañeros. Convirtiéndose en su evolución. Mush Rambo. Pero nuestro héroe no sabía que esa ni siquiera era la última forma de Jiasa. Transformándose nuevamente. Los Power Up no pararán. Este es el primer nivel de mi poder. Yo también tengo muchos niveles de poder. Hey, al menos son honestos. De hecho, se van así todo el combate. Pero justo al final del Power Up número 341. No, Mushra logra vencer a Jiasa. Pero si creen que estas series son solo peleas. Lávense su inmunda boca prejuiciosa con jabón. Porque aquí también tenemos filosofía. Cuando los personajes se preguntan qué pasa con ellos cuando se fusionan. Sí, pero entonces se pierde la individualidad. Eres parte de un ser más grande. Si perdemos la personalidad, ¿qué somos entonces? En el capítulo número 13 llegamos a otro plot twist. Donde el segundo Hiper Rey aparece a Frodita de Pisces. Quien le revela a la secuestrada nuevamente Yakumo. Que Mushra fue quien lideró la extinción de la especie humana hace 500 años. Claro, ella no lo cree. Pero él se lo demuestra. Cuando Mushra intenta transformarse en Mushrambo. Absorbiendo las tarjetas. Él le lanza una tarjeta oscura. Lo que indica maldad. Volviéndolo a su forma original. Convirtiéndolo en su esclavo. Con el camino despejado. Decide volver a Yakumo su esposa. Y poder comérsela. Y esta vez sí que... De manera no literal y coqueta. Pero nada hacía presagiar que por el poder del amor. Mushrambo no estaría completamente controlado. No, literal. El poder del amor. Odio cuando usan ese recurso. Sí, estoy bien amargado. Como el malo de turno no puede derrotar a la nueva transformación de Mushra. Decide transformarse. Para luego consumir una tarjeta. Y transformarse nuevamente. No pasaron ni 30 segundos entre Power Up loco y otro. ¿Ven que el título del video no era clickbait? Sin embargo, Mushrambo Dark tenía otro Power Up loco en su manga. El espíritu de la devastación. El cual destruye todo a su paso. El cual no puede ser parado. Excepto por el poder del amor. A ver, a ver, a ver. Muy romántico y todo. Pero ¿cómo es que se le rompe el vestido de novia? Y no toda la ropa. O sea, no es por ser degenerado. Pero es una pregunta válida. Al ser derrotado. La tarjeta del segundo jefe. Les abre camino a su siguiente destino. Una ciudad mecánica llena de robots. Superiores a los inferiores humanos. Por lejos, la locación más bonita de toda la serie. Lo digo sin ningún tipo de sesgo. Lamentablemente, esta ciudad mecánica. También estaba gobernada por Enterricolas. Esta vez, una tribu de pájaros. Siendo el jefe a derrotar, en esta ocasión. Garras. ¿Quién está en el poder usando a un traicionero robot? La Mibotas. El Rey Nipper. Como era obvio que pasaría. Se secuestran nuevamente a Peach. Y los guardianes tienen que rescatarla nuevamente. Sin embargo, en otro de los plot twists. El Rey Nipper. Era un servidor del padre de Yakumo. Esperando todo este tiempo. Para servirla a ella. Mientras disfrutaba las bondades de ser un traicionero lambiscón. Aquí le cuenta a ella. Todo el origen de la extinción humana. Que les comenté en un principio. El meteorito chocando con la tierra. Los enterricolas aprovechándose de la situación. Y nuestra señorita siendo encapsulada. Todo esto transcurría en paralelo. Mientras los guardianes se enfrentaban. Con los mil power up del Garras. Sin embargo, nada hacía presagiar. Que convenientemente. El Rey Nipper poseía la tarjeta huevo. Capaz de otorgarle otro power up. A nuestros protagonistas. Equivalentes al amor. En sus corazones. Ay que bonito. No solo se regenerarán. Sino que su hiper poder crecerá proporcionalmente. De acuerdo al poder del amor en sus corazones. Mi padre tenía razón. El amor es la clave. Cinco mil power up más tarde. Nuestra waifu se sube a un mecha. E intenta ganarle la batalla al Garras. Pero justo en el último momento. Llegan nuestros héroes. En su ultra hiper forma. Con alitas mucho más poderosos. Logrando vencer a Garras. Pero no sin sacrificios de por medio. Como por ejemplo. El Rey Nipper. Quien fue destruido. Por no tener un miserable power up. Pero antes de irse. Al patio de los callados. Le revela. A Yakumo. Que para llegar a Shinzo. Necesita derrotar. A los siete hiper reyes. Y obtener sus tarjetas. De las cuales ya tienen dos. Por lo cual llevan completado. El 28,5% de su aventura RPG. Pero según Wikipedia. Shinzo. Tiene solo 32 capítulos. Y ya vamos en el 18. ¿Cómo es posible que los míseros 14 episodios restantes. Quepan el otro 71,5% de la aventura? Pues esa respuesta sería respondida. En el capítulo número 19. Con la aparición de la mamá pájaro. La tercer hiper reina. Quien ya tenía en su poder. Tres tarjetas adicionales. De los otros hiper reyes. Hmm. Una manera muy sutil de decir. Que se nos dejaba el presupuesto del anime. Por lo que matan cuatro pájaros de un tiro. Nunca mejor dicho. Hablando de no perder el tiempo. Y aquí es donde todos los niveles de poder. Se van a tomar por culo. Ya que la pájara es capaz de desintegrar. La ciudad mecano entera. De un puro racho láser. Por otro lado. Mushra va atrás ella. Inmediatamente aprovechando su nuevo. Siendo capaz de desintegrar fortalezas. Y ejércitos enteros sin sudar. Pero en esta batalla de power up. La pájara no se quedaría atrás. Transformándose una vez más. Para luego tragarse todas las tarjetas. Seguidito de los otros reyes. Transformándose en ya no sé qué wea. Tanto fumado lo guionista. Nuestra super pájara transgénica. Aberración de la naturaleza. Revela el giro de guión más grande hasta ahora. No solo de que era verdad. Que Mushrambo extinguió a la raza humana. Sino que intentó exterminar al padre de Yakumo. Y a ella misma cuando era pequeña. Para completar el exterminio. Lo peor de todo. Es que Shinzo ya fue destruido hace años atrás. Por lo cual Yakumo es literalmente. La última humana sobre la faz de la tierra. Además que cuando Mushrambo. Dejó este mundo. Su poder se dividió en tres gemas. Las cuales fueron heredadas. Por los tres guardianes. Quienes aunque no son 100% Mushrambo. Si heredaron parte de su personalidad. Por lo cual Yakumo tiene en su presencia. Al culpable de todas sus desgracias. Pero que buena está la telenovela. Pero ella los perdona. Porque la paz y todo eso. Producto de esto. Nuevamente por el poder del amor. Mushrambo gana otro Power Up. Un Super Saiyan Golden. En un giro inesperado. Donde a los guionistas ya no le importaba nada. La pájara tiene un poder especial. De manipular el tiempo y el espacio. Y traer a Mushrambo clásico. A esta época. Sin embargo. Este la traiciona bien feo. Destruyéndola. Y absorbiendo todas las tarjetas. De los seis reyes restantes. Transformándose. En el Joker. ¿Será este el Power Up final de la sociedad? Pues claro que no. Pero esta vez no sería Mushrambo. Ya que lo derrotaron. Sino que Yakumo. Quien tiene en su interior. El poder de una de las gemas. Que tenía consigo el meteorito. Se mete su discurso de paz. Por donde no le llega el sol. E intenta darle un traumatismo encéfalo craneano. A Mushrambo malo. A punta de peñas casos. Sin embargo nuestros héroes vuelven con un nuevo Power Up. Aunque no hayan cambiado su apariencia. Parecer se les acabaron las ideas. Para transformaciones y diseños. Así que esta vez. Sin ninguna explicación. Llegan más fuertes. Porque si. Y logran derrotar a Mushrambo malo. Oh oh oh. Eso pensábamos. Ya que aquí. Viene el giro más triste. Desde que nos dejó Mamá Coco. Y es porque. En esta última batalla. No estaban peleando los guardianes. En su forma física. Sino. Que su alma. Debieron sacrificar. Su vida para obtener lo que llaman. El Power Up final. Por lo que Yakumo. Se queda absolutamente sola. Aún así. Decide ir en búsqueda de humanos. Para honrar el nombre de sus amigos. Ay que bonito. Fuera del chiste de gordo amargado fliki. Sobre los Power Up. La serie es bastante entretenida. Y emotiva. Lo recomiendo totalmente. Bueno. Esto no es el final. Existe una segunda temporada. Pero. Es mejor que no la conozcan. Ya la cuento igual. Debido a que el Mushrambo malo. Del pasado. Fue derrotado. La extinción de la humanidad. Nunca ocurrió. Por lo cual. Se creó una línea alterna. Donde entre ricolas y humanos. Son amiguis. Por lo cual Yakumo. Ya no tiene que preocuparse. De encontrar humanos. Sino que de usar su energía. Para encerrar al verdadero jefe final. De esta serie. Y evitar. Que salga de su prisión. El meteorito mismo. Como ella no puede moverse del lugar. Le encarga a una pequeña. La tarea de reagrupar al grupo. De guardianes. De esta línea temporal. Por lo cual. La temporada se repite a sí misma. Mientras van recordando. Sus Power Up blocos. Hasta llegar al jefe final secreto. Si si. Este es el diseño del jefe final. Este. Ya puede ser perdonable. Lo genérico con los demás. Pero el jefe final. En serio. O hablando de Power Ups. Aquí si que si se pasaron. Con creces. Son 5 capítulos. De la batalla final. De puros Power Up. Seguidos de ambas partes. Pasando por todos los Power Up. De Mush Rambo hasta ahora. Y más. Yakumo extingue su vida. Para revivir al derrotado Mush Rambo. Y darle un nuevo Power Up. El dragón nave. Ahora puede absorber. Todas las tarjetas. De los 6 rayes. Y convertirse en una espada. Derrotando a la Nakuras. El jefe final. O eso parecía. Ya que revive. Y se come a Yakumo. Literalmente. Para un nuevo Power Up. Tan poderoso. Que desintegra a Mush Rambo. Y el trío de protagonistas. No se puede transformar nuevamente en él. Pero que no panta el Kuniko. Que el enano Mushra. En su forma base. Ahora puede alcanzar el poder de. La Nakuras. La Nakuras. El jefe final. Simplemente. Alzando la espada dragón. Y por el poder del odio. Que siente. Porque la Nakuras. Le quito a la waifu. Por fin. El poder del odio. Hermano. No solo eso. Sino que. Producto de este despertar. No importa cuantas veces. Caiga Mushra. Cada vez que se levanta. Se hace más fuerte. No lo digo yo. Lo dicen los mismos protagonistas. Y por si no lo sabías. Mientras pelean. Mushra se hace cada vez más fuerte. Es verdad. ¿Qué pasará si su poder sigue aumentando? Pero que hay guionistas más flojos. Entonces la Nakuras. Se roba las tres joyas de los guardianes. Para obtener un nuevo power up. ¿Por qué no lo hizo antes? No tengo idea. Tanto es su poder ahora. Que le saca la tarjeta a Mushra. Aún estando vivo. Y la desintegra. Por lo cual. Según las reglas de la propia serie. No podría volver. Sin embargo. En el último giro de guión. Mushra ya estando en el cielo. Se entera que es un guardián celestial ancestral. Ultra hiper poderoso. Los cuales habían encerrado a Nanakuras en el meteorito. Por lo que lo reviven. Con un bonus adicional de ataque. Recuperando sus poderes. Pero lo vuelven a derrotar. Y aquí. Si es cuando viene el power up más sacado. Del asterisco de toda esta serie. Cuando la enana. Que no había hecho nada. En toda la segunda temporada. Llega a proteger a Mushra. Con el poder del amor. ¿O no? Te abrazaré con el poder universal del amor. Es el mayor protector de todos. No puedo. Soy muy embarcado para esto. Ya esto le sigue. Otro power up. Final. Tal vez. Todo ese amor. Más la luz de Yakumo. Es absorbida por Mushra. Guardián celestial. Y con esto llegamos. Al último capítulo. En donde el malo recibe. Un último power up. Pero a cambio. Tiene que sacrificar. Sus partes nobles. Adelante enterrano. Haz el primer movimiento. Pero te aseguro que será el último. O al menos. Eso ocurrió. En su doblaje. Del otro lado del charco. Quiero conocer. A ese director de doblaje. Que pensó. Que esa era una voz intimidante. Otra vez. De salud. ¡Te acuerdas! Muchos besitos. Para los hermanos. Del otro lado del charco. No se me enojen. Bueno. Y tres o cuatro power up. Locos más tarde. Por fin logran derrotar. Al malo final. Si. Ya me aburrí. De contar todos los power up. Pero en el último. Como que Mushra. Se come todas las tarjetas. De la existencia. Y a los superman. Se lleva a Alan Akuras. Para lanzarlo al sol. Junto con el espíritu de Yakubo. Ahí está la señorita Paz. Desintegrando. Hasta su última molécula. Al malo final. Y así es como los dos. Se quedan vagando. Por todo el universo. Como guardianes. Y coqueteando. De vez en cuando. Por los siglos de los siglos. Y que mejor manera. De demostrar. Tu amor. Que dejándome un like. Un sub. Y apretar esa campanita. Para que sepas. Cuando suba el siguiente video. Deja en comentarios. Que otra serie. Del pasado nostálgica. Quieres que comente. Sígueme. En mis redes sociales. Abajo. En descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.